... ...nuevamente este sector de la ciudad de Encarnación entre Avenida Japón y Mariscal López... ...fue escenario de violento accidente de tránsito. Tras una llamada telefónica a la oficina de guardia por transeúntes... ...denunciando un supuesto hecho de accidente de tránsito con lesión corporal y daños materiales... ...ocurrido acá sobre la avenida Mariscal López... ...en su intersección con la calle Presidente González. Acudimos de inmediato al lugar donde visualizamos la estatua de vaga en chapa número doble AKX219 Paraguay... ...marca Toyota modelo Ractis color verde, propiedad de la señora Gladys Aguiar... ...quien estaba al mando del señor Gerardo Arevalos. Y el automóvil chapa número NB Larga J163 Paraguay marca Toyota modelo RUNS color plata... ...propiedad de Pedro Celestino Paiva, quien estaba al mando del señor Aníbal Díaz. Según manifestaciones del señor Gerardo Arevalos, circulaba sobre la calle Presidente González... ...en dirección sur por el centro de la calzada. Al llegar al centro de la intersección formada por esta isla Avenida Mariscal López... ...va a colisionar por la parte delantera a la altura del guardabarro y punta eje de la llanta al lado izquierdo... ...del automóvil chapa número NB Larga J163 Paraguay... ...que circulaba sobre esta última arteria en dirección este... ...en dirección a la feria municipal por el carril derecho. A consecuencia del impacto, ambos conductores perdieron el control de su rodado. El automóvil NB Larga J163 Paraguay subió sobre la vereda lado este de la avenida Mariscal López... ...y el automóvil doble AKX219 modelo Ractis se deslizó hacia adelante unos 7 metros aproximadamente. La acompañante de la Toyota Ractis, aparentemente con un menor, sufrió lesiones... ...fue asistido en el lugar por personal de bomberos y trasladado hasta el hospital regional para su atención médica. Así también el conductor del automóvil marca Toyota modelo RUNS, que también fue asistido en el lugar por personal de bomberos... ...y posteriormente trasladado para su atención médica. Sobre la vereda lado este y oeste de la calle Presidente González, antes de la avenida Mariscal López... ...se observan dos carteles verticales reglamentarios de pare. Los conductores de los rodados fueron auxiliados por bomberos voluntarios... ...y trasladados al Hospital Regional de Encarnación para su control médico.